¿Qué tal amigos de la revista Paper Room? Yo soy Memo Andrés, soy cantante y guitarrista del Viaje de Lázaro. Les mando un saludo y los invitamos a escuchar nuestra música en todas las plataformas digitales. Lo que pasa es que como todos llevamos en la música un buen rato, ya habíamos coincidido tanto en festivales como en producciones, grabaciones de estudio y todo, y nos caíamos muy bien y platicábamos de música y otras cosas y nos dábamos cuenta que teníamos como afinidad en gustos y en temas de interés, etc. Entonces un día yo les propuse a Zurdo y a Rubén así como carnales, hagamos una banda juntos, estaría increíble. Y ellos dijeron que sí y así que pues nos tomó un tiempo juntarnos porque estábamos llenos de ocupaciones, pero después de un año casi, por fin nos juntamos y nos dimos cuenta que era momento de hacerlo. Y desde entonces pues no hemos parado. Pues fue una experiencia agridulce, agria, porque pues al final de cuentas bajaron las tocadas, ¿no? Y nosotros siendo músicos que estamos tocando todo el tiempo, dejamos de tener giras, shows, etc. Pero por otro lado nos dio la oportunidad de juntarnos más nosotros tres. La verdad es que al principio que se estaba gestando el proyecto no nos juntábamos porque estábamos llenos de chamba y pues en la pandemia no tuvimos nada de trabajo y aprovechamos para juntarnos. Eso hizo que pudiéramos cumplir nuestro propósito inicial de sacar una canción cada mes. Y la verdad es que en ese sentido para nosotros es muy sencillo estar sacando música constantemente porque lo que hacemos no es una producción como más se usa ahorita que te juntas en el estudio y vas grabando en capas y vas produciendo y quizás primero la base rítmica y luego las guitarras, luego las cuerdas, luego etc. Como tú quieras, ¿no? Que es una labor de varios días hacer una canción así. Nosotros lo que hacemos es nos juntamos los tres en un cuarto, pegamos unos micros, grabamos y listo. Entonces grabamos de repente tirones de cinco, seis, siete canciones de jalón en uno o dos días. Y lo que se queda es lo que se grabó, es lo que se queda y lo sacamos. Así que pues esa fue la forma en la que procedimos durante el 2020, ensayar un montón para que cuando nos juntáramos a grabar, pues tuviéramos cosas sobre las cuales nos sintiéramos orgullosos de compartir y sacar. Y lo estuvimos replicando un montón de veces. Así que así pudimos sacar una canción cada mes. El viaje de Lázaro, yo creo que se engloba muy bien en la primera canción que sacamos, que es algo que sea real. Como que creo que musicalmente ahí suena a lo que es, que somos un trío que toca en vivo, que tocan sus instrumentos y nada más. Entonces, en cuanto a tema letrístico, pues creo que justo los tres teníamos hambre de hacer música que se sintiera hecha en el momento, ¿no? Y que transmitiera la energía de lo que hacemos como banda en un escenario o bueno, o en una sala de ensayos, porque somos una banda muy nueva y salimos en el 2020 y no ha habido tantos escenarios en el 2020. Pero pues al final de cuentas nosotros siempre quisimos compartir lo que hacemos en su forma más pura. Y creo que algo que sea real, tanto musical como letrísticamente, transmite. Pues surge en un ensayo, tal cual lo como componemos ahorita, es como alguien tira una idea que ha trabajado solo o se conecta a su instrumento. Por ejemplo, yo conecto la guitarra o Rubén el Bajo o Surte empieza con la batería y en lo que estamos probando, pues salen ideas de repente ahí menseando un poco. Pero de repente esas ideas nos despiertan otras cosas, ¿no? Musicalmente hablando a los demás y empieza una especie de diálogo entre tres personas musical. Y si nos empieza a gustar lo que está sonando, lo grabamos en el celular y luego lo trabajamos, ¿no? Se trabaja la melodía y la letra aparte. Y justo ese es el caso de Cuántas Vidas. Este, creo que yo tiré el primer, como la primera idea de guitarra y rápido Rubén y Zurdo respondieron y empezamos como esta secuencia de retroalimentación musical en la que pudimos grabar algo en el celular. Me llevé la rola y le escribí la letra. Y justo la canción habla de este momento en el que te das cuenta que has venido perdiendo el tiempo esperando a que tu propia vida, o hablando en términos personales, ¿no? Como que de repente yo me he distraído de lo que estoy viviendo en el momento presente por estar esperando que la vida sea menos incómoda o tenga menos coronavirus, ¿no? O haya más tocadas o ganes más lana o gane más lana o, no sé, cualquier serie de condicionantes que uno le puede poner a su propia vida te hacen perder el tiempo, ¿no? Y entonces, pues es la pregunta que me hacía y que nos hacemos constantemente también dentro de la banda, pues cuántas vidas he perdido, ¿no? Esperando a tener otra, ¿no? Y justo es una canción que, pues plantea esta onda de readquirir la capacidad de estar presente en el momento actual. Estamos respondiendo a lo que está sucediendo constantemente, ¿no? En los primeros 12 videos colaboramos con Blas Erniquiaro, que es el cantante de beta, y con Pepe Luxbel. Blas hizo las ilustraciones de la portada, Pepe las animó. Con Blas seguimos trabajando durante la terciava canción, décimo tercera. Pero con Pepe no, justo porque también estábamos viendo qué tipo de videos funcionaban más, ¿no? Y la gente estaba respondiendo más a las sesiones en vivo. Entonces dijimos, bueno, pues sesión en vivo. Los videos de Pepe cumplen una doble función. También son los visuales que vamos a tener en nuestros shows. Entonces, eventualmente, quizás Pepe le va a hacer algo a cuántas vidas. Pero por el momento, pues ahorita que no hay tocadas, pues nada más hay sesión en vivo, ¿no? Sí, vamos a sacar un compilado con todo lo que sacamos en el 2020, con cuántas vidas y una canción más. Con eso se va a cerrar el ciclo de nuestro primer material. Y aparte, este año vamos a sacar otro EP grabado, este sí, totalmente en vivo. Seguramente habrá algunas colaboraciones. Entonces, pues bueno, esos son los planes. Planes respecto a tocadas. Y eso, pues realmente ahorita es algo complicado. Justo tenemos una fecha el 18 de julio aquí en la Ciudad de México. Que, pues anda en vistas la ciudad si va a tener fechas o no fechas porque estamos en semáforo amarillo, este, otra vez. Entonces, bueno, vamos a mantener a la gente a través de nuestras redes informadas de lo que va a pasar respecto a nuestras fechas. Pero eso no nos frena de poder seguir compartiendo música a través de, pues todas, este, las plataformas digitales y las redes sociales. Pues lo hicimos varias veces durante el 2020. Seguramente si nos invitan otra vez, lo volveremos a hacer. Este, la verdad es que nosotros nos quedamos con muchas ganas de tocar en un escenario en frente de gente, este, que podemos ver a los ojos y que podemos escuchar cantando y reaccionando, ¿no? No nada más, es medio complicado de repente hacer un streaming y tenerte que acercar a leer un texto y luego, este, responder y, este, y luego tienes que escruir hacia arriba, ¿no? Entonces la experiencia para los que de repente están ansiosos de escuchar una respuesta no es tan grata. Pero, pues al final de cuentas es lo que hay en este momento. Así que seguramente lo seguiremos haciendo y con mucho agradecimiento a quien nos invita, pues. Les puedo revelar que es una canción que habla del perdón. Habla del perdón. Este, es una canción que, que, en el que colaboró otra compositora que se llama Paola de Canini. Es una amiga con la que yo constantemente trabajo. Estábamos haciendo la música para un documental de los migrantes mexicanos agricultores que se van a trabajar a Estados Unidos y tienen que abandonar a sus familias. No abandonar, porque no es un abandono, al contrario, más bien, se pierden de la oportunidad de seguir conviviendo con ellos durante varios meses, este, buscando el trabajo, ¿no? Y, 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 y lo importante que son ellos para la economía americana y el, y el valor que los americanos le dan a ellos, pero, este, pues ellos se pierden de, de, de repente ver a sus hijos crecer, ¿no? Entonces, este, habla de la perspectiva de la persona que se queda, que quizás no tiene el, el panorama completo de por qué su papá o su hermano o su tío o su familiar se fue a otro lugar y se siente de repente abandonado cuando realmente es totalmente lo contrario, ¿no? Me estoy yendo con el dolor de no poderte ver y, y, y para que nuestra familia esté mejor, ¿no? Entonces, habla de esta parte del entendimiento y del perdón a estas situaciones y el perdón no nada más a la persona, sino el perdón a la vida que de repente nos pone en situaciones bastante complicadas y este, y no podemos estar cargando ese sentimiento negativo a donde quiera que vaya, que vayamos, ¿no? Y creo que también nosotros tenemos que, que perdonar al mundo y al universo y a las circunstancias en este momento por aventarnos el coronavirus y quizás nos estamos perdiendo de muchas cosas por estar enganchados en este, ya no quiero vivirlo, en lugar de, pues simplemente asimilarlo y, y replantearnos la vida con estas condiciones nuevas. Pues es un proyecto muy personal para nosotros tres, ¿no? Empieza, empieza con ideas musicales que a los tres nos, nos mueven y nos emocionan, ideas letrísticas y conceptuales que, que a los tres nos hacen sentido y, y, y nos emocionan para poder seguir dentro de un proyecto, ¿no? A largo plazo. Entonces, que de repente tú lances canciones, que lancemos canciones, este, al, al mundo, al, al, al universo, a las redes, a donde sea, y que haya gente que resuene con lo que nos resuena a nosotros, de entrada, pues te hace sentir acompañado. Es algo que nos hace sentir muy agradecidos. Realmente, pues, la música está hecha para compartir, primero que nada, ¿no? Este, bueno, a mi punto de vista, ¿no? De repente puede ser un negocio, de repente puede ser muchas otras cosas, pero el viaje de Lázaro se trata de compartir y, y este, y que lo podamos lograr es algo que nos hace sentir muy contentos y agradecidos. Me encantaría tocar en muchos lugares y salir y, y este, pero, pues, bueno, vemos qué pasa. Al final de cuentas, este, seguir dentro de, de proyectos y colaboraciones y todo, que, que, que nos emocionen y, este, que nos mantengan motivados para seguir haciendo, haciendo música, ¿no? Es lo, es lo más importante ahorita. Este, te digo, tengo proyectos de todo tipo, musicales y de todo, así, de repente uno se enfoca más en sacar el día a día, lo que sea. El viaje de Lázaro no se trata, este, de estas metas como tan sólidas ni tan definidas, simplemente es el proceso de disfrutar la música. Pues estamos en todos lados como el viaje de Lázaro, realmente. Ahí nos pueden ver y, este, y ahí estaremos. Lázaro